Ahí, vamos a hacer una prueba. ¿Dónde está la cámara? Acá está, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Arrancando justamente una nueva edición de Compartiendo sobre las experiencias y learning desarrolladas a lo largo de los años en el Paraguay, habría que empezar el abordaje de este análisis sobre todo lo que tenga que ver con la semipresencialidad, el B-Learning en el Paraguay. Antes que nada, hagamos un análisis del estado del arte. En el Paraguay, empezando justamente a través de los cursos que se han dictado en su momento de profesionalización de maestros no titulados, es decir, aquellos docentes que en el interior más profundo del país impartían enseñanza en los colegios, en las escuelas, sin tener un título habilitante, el Ministerio de Educación, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional, habían llevado adelante un proyecto de profesionalización de maestros no titulados planificado y orientado a través de los técnicos de la Universidad Nacional de Educación a distancia. En aquel momento se diseñó un modelo educativo de educación semipresencial en los años 90, pero esto no tenía como base un aula virtual, una plataforma, un campus virtual, sino que los materiales didácticos estaban diseñados de tal manera que los estudiantes recibían cada una de las, de todas las materias, en cada una de las materias, los materiales tales sean estos impresos, sean estos grabados en audio, en audiocassettes o en videocassettes VHS. Posteriormente, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, en especial el campus virtual y la plataforma Moodle, esta tradición se replanteó a partir del campus virtual y esto fue replicado posteriormente en las universidades. Esto trajo consigo el arrastre de la tradición ya instalada en el Paraguay con la profesionalización de maestros no titulados y el modelo pedagógico se planteó en base al sistema semipresencial con tecnología, a través de campus virtuales. Esto se empezó a expandir en el espectro de educación superior mucho antes de la promulgación de la ley de educación superior, la ley E4995, en la que se puso en dos artículos, artículos 69 y 70, los lineamientos generales para la reglamentación de lo concerniente a la educación superior a distancia. Posteriormente, esto fue justamente trabajado en un equipo técnico organizado por el Consejo Nacional de Educación Superior y esta reglamentación se basó justamente en las experiencias ya desarrolladas por las distintas instituciones de educación superior existentes en el país, especialmente las universidades. Allí, el equipo técnico elaboró un reglamento que se estructuró en base a esas experiencias y en especial a la educación semipresencial, no cerrando completamente la posibilidad de que en el futuro puedan implementarse otras submodalidades de la educación a distancia, pero como base principal al B-Learning en especial. Allí se tomaron en cuenta, justamente tomando nota, las cuestiones organizacionales referentes a los encuentros mínimos que se deben de tener en relación a cualquier tipo de oferta educativa, ya sea de grado o de posgrado. Y posteriormente se establecieron los recursos humanos básicos con los que debe de contar la institución que implementa un programa en base a la submodalidad de educación a distancia, el B-Learning, y se establecieron cuáles serían estos perfiles básicos. Estamos hablando del soporte tecnológico, del diseñador instruccional, del tutor infopedagógico, del especialista docente en cuanto a la disciplina ser abordada. Dentro de ese esquema se ha planteado también la formación del tutor virtual. Es decir, que aquí dentro de este escenario es importante que los actores educativos, en especial los que llevan adelante el sistema B-Learning, estén entrenados, estén capacitados. En el ámbito de la gerencia y del gerenciamiento de aulas virtuales, las competencias necesarias en cuanto a lo digital. Y ello requirió justamente que el propio reglamento exigiese que los docentes y el equipo que trabaje dentro de este esquema esté capacitado con un entrenamiento previo. Dentro de esta estructura también se delineó lo básico concerniente al material educativo. Un material educativo diseñado con un propósito pedagógico, con un propósito de aprendizaje, enfocado en el aprendizaje del estudiante. Es decir, no solamente proveer de materiales didácticos cualesquiera fuera, sino materiales diseñados en base a un modelo pedagógico presentado por las instituciones de educación superior que ofrecen estas ofertas en esta submodalidad conocida como el B-Learning o educación semipresencial. Tal es el caso de que también se delinearon las evaluaciones. ¿Cómo serían estas evaluaciones? Y en el caso, por ejemplo, de las evaluaciones, en la mayoría de estas instituciones, se toma como parámetro la presencialidad en cuanto a la evaluación, en algunos casos. En otros casos, se toma la presencialidad, esa presencialidad mínima que tiene el sistema B-Learning en cuanto a la optimización de ciertos tipos de aprendizajes que por la naturaleza epistemológica de las disciplinas abordadas en las ofertas educativas requieren necesaria exclusivamente una presencialidad. Y entonces, cada institución delineó un modelo educativo en donde explicitó justamente cuáles serían estos encuentros mínimos y para qué serían estos encuentros mínimos. Sean para un momento de la evaluación, en algunos casos de evaluación final, o, en otros casos, encuentros estratégicamente planificados a lo largo del periodo académico, sea anual o sea semestral, para la optimización de ciertos aprendizajes que necesariamente requieren un tipo de presencialidad. Obviamente, el resto del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 90% o el 95% del proceso de enseñanza-aprendizaje se da a través del espacio virtual, a través de la plataforma. Actualmente, las plataformas ya no son el único espacio virtual de encuentro de los estudiantes, sino que también se diseñaron algunas aplicaciones para el aprendizaje ubicuo a través de dispositivos móviles que acompañan y que soportan también y respaldan al proceso del campus virtual. En ese caso, también, cada institución tiene su propia experiencia en cuanto a ese ámbito. Es decir, la educación a distancia, en base a una de sus variantes, la semipresencialidad conocida como el B-Learning, tuvo un proceso evolutivo en la historia de la educación del Paraguay. Empezando por los años 90, con las experiencias semipresenciales sin tecnología, porque, obviamente, en aquel tiempo no existían campos virtuales, y luego esto evolucionando y avanzando hasta adaptarse a un sistema más virtual con los, justamente, requerimientos legales, reglamentarios establecidos por los organismos pertinentes. En este caso, el Consejo Nacional de Educación Superior. Es así que podemos decir que la educación semipresencial, en procesos formales de educación, estamos hablando grado y posgrado, justamente, se circunscribieron a esta reglamentación, pues las experiencias dadas en el Paraguay es, justamente, en base a esta submodalidad. La submodalidad de la educación a distancia es relacionada a la semipresencialidad, o sea, el B-Learning.